Salió el sol Esta es mi cometida Muy alegre al alma mía Esto me hace feliz Soy un viajero loco Que lleva lapicero Por si es el caso seño Yo poderte escribir Un tanto caprichoso Pero ningún embustero Siempre voy tras este sueño Que me hace feliz Salió el sol anunciando La hora de mi partida Porque hoy ya es el día De mi ruta a seguir Un tanto entusiasmado Estás mi cometida Muy alegre al alma mía Esto me hace feliz Soy un viajero loco Que lleva lapicero Por si es el caso seño Yo poderte escribir Un tanto caprichoso Pero ningún embustero Solo voy tras este sueño Que me hace feliz Soy un viajero loco Que lleva lapicero Por si es el caso seño Yo poderte escribir Un tanto caprichoso Pero ningún embustero Solo voy tras este sueño Que hoy me hace feliz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!